Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. ¿Funciona la tan nombrada y famosísima ley de la atracción o es puro cuento? Lo he comentado en conferencias y hay gente que me ha dicho, no, no, ojalá. No, 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 yo siempre quise un noviazgo con una persona así, ya sabe. O sea, me dijeron que lo, me pidieron, me pidieron de alguna manera que lo decretara tal y exactamente como yo lo quería. Y no, para nada. Bueno, a lo mejor no lo aplicaste de la manera correcta. Hoy voy a platicar sobre eso. Obviamente, por el placer de vivir es como un menú. Sírvete lo que quieras, porque también el día de hoy me acompaña el Príncipe de los Sueños y viene a hablar de un tema interesantísimo, secuencia numérica y prosperidad. En otras palabras, ¿qué es lo que dice Joel? ¿Cuáles son los números que atraen el dinero? Que si te gusta la maquinita, repitas un número. Aquí está el Príncipe de los Sueños, que repite el número. Si era lo que la gente hace, no, no lo diga ahorita, va llegando a cabina. A ver, que hay números que para la gente que le gusta ir a jugar tiene que decir. Sí. Yo cargo con mi amuletito. ¿Tú sí traes? ¿Tú sí crees en amuletos, Joel? Pues por si sí o por si no, doctor. Fíjate, así le hace la mayoría de la gente. Mejor traerlo, porque no estorba. Bueno, nada vale que digamos esto y que ya empiecen a reactivarse las actividades en casinos y vaya la gente con el número. Pues que le vengan y le reclaven al Príncipe de los Sueños que no funcionó el número, pero que digas una secuencia numérica y que atrae la prosperidad. Pero yo lo que voy a platicar es sobre la famosísima ley de la atracción. A ver, ¿se puede aplicar esa ley en la salud? ¿Se puede aplicar para atraer dinero? ¿Para tener amor en tu vida? ¿O sea, para atraer el amor? ¿Y cómo aplicar la ley de la atracción? ¿Cómo se pide? Bueno, según los expertos, yo creo mucho en la fe. ¿Tiene algo que ver eso? Bueno, quédate con nosotros en el placer de vivir, porque de eso vamos a platicar. Y las interesantes notas del día del señor Joel Garza, que hoy me dice que me va a sorprender. Sí, doctor. Se acerca el día de muertos, doctor. Y en muchas partes, el tradicional pan de muerto, que es una tradición que se hace y muchos hispanos lo conocen. Pues ahora una panadería crea un tipo comercial para poder, obviamente, me gusta la manera, ¿se acuerda del ataúd que empiezan a levantar? Sí, sí, los señores morenos que le cargan el ataúd. Bueno, va muy relacionado ahorita la creatividad que le hicieron. Con la musiquita y esos señores. Es que hicieron bailes y se ofendieron los señores. Hubo una protesta. Es una cultura. Y ellos lo hacían de una manera. Y nada, se hizo viral eso. Ahora para todo, ya nada más decían. Ay, Oscar. Te, te, te. ¿Cuál es la musiquita? La traes ahí. Oye, pero normalmente creo que hubo una protesta de esa comunidad de personas que en un momento determinado dijeron, ¿y por qué se están burlando de nuestras tradiciones? Bueno, pues ahora para colmo hasta el pan de muerto va a traer algo como esto. Ah, claro. ¿Cómo olvidar esa musiquita? Bueno, de eso va a platicar Joel Garza en un ratísimo. Ya nada más oímos la música y nos imaginamos el baile. Imagínense. Ahí va. Esto es lo bueno desde aquí. Esta parte. ¿Cómo olvidar esa musiquita? Claro, ya nada más oímos eso y nos imaginamos el pasecito. Oye, ¿esa es la música que ellos usaban o le cambiaron la música? No, no, no. Ahorita le cuento. Bien, así no era. Así no era la original. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Iniciamos. A ver, ¿qué es eso de una ley de la atracción? Porque si leíste el libro El Secreto, pues casi creo que te dicen que es algo muy mágico, que lo usan los principales líderes del mundo. Y te das de cuenta que te convences de que si lo piensas, lo consigues. Lo que no te dicen es que lo piensas, lo sientes y lo trabajo para que funcione la ley de la atracción. A Dios rogando y con el mazo dando. Esta ley establece que todos tenemos la capacidad de influir en eventos y en circunstancias de nuestras vidas y que esto está basado en la creencia de que todo aquello que queremos se lo manifestamos al universo y se convertirá en realidad. ¿Para qué la puedes usar? ¿Para traer la salud? Bueno, pues hay gente que decreta salud en su vida y dice que gracias a eso se enferma muy poco. Pero lo decreta con tanta fe. Pero yo digo que si te cuidas también, ¿eh? Te cuidas y comes saludable. A lo mejor funciona más. Ah, que para traer dinero. Al ratito platico con el príncipe de los sueños que ya llegó a cabina. Y él dice que hay una secuencia numérica para traer el dinero y que te va a servir si vas a las maquinitas. Qué buenos consejos doy. Bueno, y también, que también la ley de la atracción funciona cuando se trata de tener un acercamiento con el poder divino, con Dios. Siento que lo escucho, siento que estoy con él, que tengo un diálogo con él. Ese me gustó. ¿Cómo aplicar la ley de la atracción? Primero, es conveniente entender sí o sí que todo lo que brindamos nuestra atención, ahí ponemos nuestra fuerza. Entre más pienses en algo, más poder le das. Que cambies tu forma de pensar y de sentir que la mayoría de nosotros tenemos, tenemos esa costumbre de ser negativos, pesimistas y siempre dudar que lo bueno y lo mejor está destinado para nosotros. Sí, pero si no. Ay, qué bonito y dónde no. Eso es lo que bloquea la ley de la atracción. Pero lo más importante en la famosísima ley de la atracción es que sientas como si ya estuviera ocurriendo. Y que trabajes arduamente por ese objetivo, ese sueño, pero que no esperes que caiga del cielo. Que no es mágica la ley de la atracción. Que también requiere esfuerzo y trabajo, decisión. Porque hay gente que cree, Joel, que ya lo pensé, ya lo soñé y va a caer. No, pues salga a orearte. Le digo a Jassibe, quiere un güero de ojo azul. Mi reina, salga. Ponte en vitrina. Salga a orearse con cubrebocas y todo. Ponte en vitrina. Es que si no es Holanda, pues qué te imaginas que va a andar ella en Holanda. Después te platico lo que son las vitrinas en Holanda. Una amiga mía me dijo, no sales porque no quieres, ponte en vitrina, ponte en el mostrador ahí. Vaya, orearse. Y si no, pues existen plataformas que Joel conoce muy bien. Hijas, tú también, ¿no? Tinder. Tinder y otras cosas. ¿Bombo? Bomble. Bumble, búsquela. Bumble. Bueno, ponte a hijas. Bumbleteate. Vamos con la nota del día de Jorge García. Ay, 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 doctor. Bueno, me llama ahora la atención cómo son creativos. Ahora con todo lo que se hace viral, me encantó esta panadería, doctor. Esto es en San Luis Potosí, en México. Ellas, pues se pusieron creativas y dijeron, ¿les funcionó? ¿Se acuerdan del video donde están los negritos levantando el féretro y ahí apoyando con esta pista que estamos escuchando? Bueno, pues esta panadería, sus empleados, pues hicieron un féretro chiquito, no tan grande como lo vemos en los videos virales. Pero ellos, pues promocionan, ahora sí que ya se acerca el Día de Muertos, promocionan, pues el rico y riquísimo pan de muertos que ellos hacen. Y se vistieron de negro también. Todo, con su cubrebocas, sus lentes y encargando y promocionando el pan. El pan de muerto y el bailecito. El bailecito, claro. Y ahí andan circulando por los alrededores de esas sucursales. Y la verdad me gusta porque inmediatamente se hizo viral, se hizo tendencia y más con esta canción que es la que estamos escuchando de fondo. Bueno, pues si estos señores de qué lugar de África eran los que hicieron este pasito, se ponen buzos, oye, pueden hacer su, pueden cobrar sus regalías por cada que pongan sus imágenes. Creo que uno de ellos estaba muy molesto, además como que estaban más contentos con la fama que les dieron. Porque se dieron conocer. Pues sí. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros hacer eso? ¿Qué hacemos, Cash? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Carguen a Mario, hombre, hagan algo, a ver qué se les ocurre. Oye, gracias, Joel. Así nos vamos a promocionar, Casillo. Sí. A ver si así salen. Gracias. Ahí viene el Día de Muertos y el Halloween. Vamos a tener un programa especial. Muy especial en Halloween. No. Es que hay personas. Sí, bueno. A ver, nos lo han pedido. Al público lo que pida. Claro. Pero pues sí. Oye, ¿sí existe el contacto con la gente del más allá? Sí. ¿Tú crees? Hay expertos que han venido aquí. Bueno, oye, están sacando un programa en E! Entertainment, creo que es ese canal donde sale un jovencito, un niño de unos veintitantos años que visita a las celebridades y le saca a todos sus muertos ahí y les platican. ¿No lo han visto? No sé cómo se llama el programa. La otra estaba cambiándole y que voy viendo. Y el niño, veo, y se pone a hacer puros garabatos, una libreta. Sí, está aquí. A ver, una señora de tercera edad. Mi abuela. Era muy unida a ti. Y el niño nada más está haciendo garabatos, garabatos en la libreta. Bueno, es que los niños dicen que tienen más despiertos. Pues niño tiene como dieciséis años, hombre. Bueno, pero él habla con, dice que tiene contacto con la gente del más allá. Mira, a duras penas me comunico con la gente del más acá. Me voy a andar comunicando con la del más allá. Prosperidad, dinero en tu vida. Aparte de ponerte a jalar, ¿verdad? No te vayas. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. Múltiples comentarios en el más. 52, 81, 28, 6, 10, 170. A ver, Joel. Gente que dice que no cree en la ley de la atracción. Sí, gracias. Aquí está Mari Carmen. Dice, yo no creo. Yo siempre cuento en el poder mío. O sea, que yo haga las cosas. Luis Felipe, claro que existe la ley de la atracción. Yo dije cuántos hijos quería. Y dije, primero niño, niña. Y así fue. Y lo decreté, lo visualicé. Pero para que funcione tal y como lo dijiste, César. Hay que creerlo, pensarlo, imaginarlo. ¡Sas! Pues sí. Fátima nos pone, dice, saludos. Yo los escucho en internet. Gracias. Y dice por acá, yo sí uso los amuletos y a mí sí me han funcionado. Pues cada quien. A ver, Jas, ¿tú tienes algún amuleto contigo? Claro, siempre traigo mi San Benito. San Benito, ¿como amuleto? ¿Oyeron, señores sacerdotes? A ver, el asesor espiritual de... No, no tiene. No, no tengo. No tiene. No, todavía no. ¿De amuleto a San Benito? O sea, no como amuleto. Ya, ya te embarraste. Lo traigo de protección. Lo traigo de protección. De recordarme que San Benito me acompaña. Ah, claro. Y me cuida. Y bueno, ¿y te sirve? Sí. Se me han caído varios. Te has enfermado tres veces en el año. Oye, y además te cortó el no. Bueno. ¡Ah, la frega! Se me hace que hay que poner un San Benito más grande. Oye, ponlo, cuélgate algo así, una placa de San Benito. Nada, no te oyes ya. Vea, terminó una relación. Este, se enfermó tres veces. Le dio COVID. Le asustaron en un camión dos veces. Sí. Oye, nomás falta que venga un perro. ¿Qué te falta? ¿Con qué cierras el año? Bueno, quédate con nosotros. De eso estamos platicando. Mónica y Ashley. La tengo a las dos, una en cada línea. Empiezo contigo, Mónica. ¿Tú crees en la ley de la atracción, Mónica Preciosa? Por supuesto que creo. Creo que es una combinación, sin duda, de la ley de la atracción junto con la fe. Ya que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero que sabemos que se va a dar por derecho divino. Aparte de eso, la ley de la atracción es importante no solo imaginarla, sino visualizarla. Son dos cosas totalmente diferentes. Imaginar es nada más pensar en la situación. Visualizar es sentir la emoción de que ya recibimos lo que estamos deseando recibir. Oye, qué brava. Andas, Mónica. ¿Estudiaste sobre eso? ¿Qué fue, Mónica? Porque lo dijiste muy bien. Me encanta conocer de todos esos temas, doctor. Como tal, no tengo un estudio, pero me encanta conocer al respecto y es lo que hasta el día de hoy he aprendido. A ver, Ashley, ¿qué opinas de lo que dijo Mónica? ¿Tú crees en la ley de la atracción, Ashley? Hola, Don. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me alegra. Estoy muy feliz, muy feliz de escucharlo y de que reciba mi llamada. El feliz soy yo, Ashley. Gracias por estar... Es que no lo puedo ni creer. Bueno, pues yo ya me la estoy creyendo que estoy platicando contigo, Ashley. Oye, ¿tú sí crees en la ley de la atracción o no crees? Sí, claro, yo sí creo. A ver, dime algo que se te haya cumplido de haberlo soñado, deseado, visualizado, como lo dijo Mónica tan bonito. ¿Algo que se te haya cumplido? Pues a lo mejor yo no hablo muy bonito como Mónica, pero sí decreté que yo quería ir a Estados Unidos a ver a mi familia, que ya tenía mucho tiempo sin ver. Ajá. Y sí, sí se me hizo la primera que fui a tramitar mi visa, me la dieron. Ay, qué bueno, Ashley, me alegra mucho. Y después de tanto tiempo de no estar con la gente querida, pues se ha de sentir hermoso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Mónica, ¿y a ti qué se te cumplió, Mónica, con la famosa ley de la atracción? Con soñarlo, desearlo, visualizarlo, sentirlo, ¿qué se te cumplió? Mónica, ¿qué se te cumplió con la ley de la atracción? Mónica, con tener una niña, y tal cual tuve una hija, tengo una hija, pero también es muy importante entender, doctor, que la ley de la atracción no es nada más visualizar, es poner acción. Porque muchas personas se la pasan visualizando y decretando, pero tienen nada más tirados en el sillón, rascándose la panza, así no funciona. Rascándose la panza o los pies, o sea, adiós rogando y con el mazo dando, Mónica, ¿estás de acuerdo? Totalmente y absolutamente de acuerdo. Porque es que yo ya visualicé que tengo un trabajo muy bueno y lo estás buscando. No. Exacto. Ay, mi rey, pues cómo te explico. Oye, me da gusto platicar con las dos. Gracias, Mónica, gracias, Ashley. El placer es mío. Igualmente, doctor. Siempre mi fiel compañero rumbo a mi trabajo. Eso, me encanta. No me ha desabandonado, Mónica. Jamás. Ashley, tú tampoco me ha desabandonado, tampoco. No, claro, igual yo también a diario lo escucho y a diario me acompaño en el trabajo todas las mañanas. Eso, me alegra. Les mando muchas bendiciones y mucha salud para las dos. Gracias. Igualmente, bendiciones para todos. Gracias. Aquí te está oyendo el equipo. Gracias, gracias. Qué bonito platicar con mi público. Gracias por su preferencia. ¿Existe para ti la ley de la atracción o siguen llegando mensajes? Sí, sí existe para mí. La verdad es que siempre la aplico en mi vida. Desde muy joven leí el libro El Secreto, dice. Y ese libro me abrió los ojos en muchas cosas. Mira lo que dice Sandra, la ley de la atracción viene desde hace mucho tiempo en la Biblia. Que es la fe, creer sin haber visto. ¿Cuál secreto? No es ningún secreto, desde hace mucho lo dijo Jesús. ¡Sas! Quédate con nosotros, está el príncipe de los sueños. ¿De qué viene a hablar Joel? Aquí está en cabina. Él viene a hablar acerca de una secuencia numérica para poder tener prosperidad. Para que haya más lana. ¿Y en el amor? Y aparte en el amor también. Dice que también, mira, volteó a ver a Joelito. Así te dice Joelito. Bueno, aquí está el príncipe de los sueños en cabina. Y viene a platicar sobre esa secuencia numérica para tener prosperidad y amor en tu vida. Ni te vayas. Va a estar bueno el tema. Ahoritita volvemos. Esto es Por el Placer de Vivir. No te vayas. Te dejo con música. Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Te recomiendo que escuches completa esta entrevista que le voy a hacer a Giancarlos, el príncipe de los sueños. Secuencia numérica y prosperidad. No sé por qué me viene a la mente, es verdad lo del 11-11, que cuando sean las 11-11 y ves que en tu celular, a mí me ha pasado que de repente veo, ay, 11-11, qué raro. Pide un deseo. Claro. A ver, secuencia numérica y prosperidad. Pero por qué, verdad. Él es experto en ciencias cuánticas. Así es. Participa en programas internacionales como Despierta América, el programa hoy y muchos más. Y programa internacional por el placer de vivir. Bienvenido nuevamente al príncipe de los sueños. Muchas gracias, qué honor. El honor es mío. Ay, no, bueno, qué emoción, señoras. Si usted supiera lo que yo siento, quería estar sentada aquí en mi lugar. Sí, viendo tanta belleza. Es que está de frente, no porque está viendo. Yo sé por qué le digo. Está viendo a Joel y está viendo a Joel y está viendo la ventana. Exacto. Y la ventana tengo la montaña. Ponga. A ver, veamos. Bueno. Secuencia numérica. Primero lo del 11-11, es verdad. Primero porque 11-11 es un portal. Un portal energético. Por eso cada vez que le dicen, ay, cada vez que ve el 11-11, pida un deseo. Porque cada vez que usted ve un portal, usted está ante un número cabalístico, es un número que es un portal como el 33. Sí. Sí. Ponce. 33-22. Son portales. Portales energéticos. Por eso la gente ha dado por decir que cada vez que tú estás frente al 11-11, pide un deseo. Y se te cumplirá. Obviamente porque lo estás pidiendo ante un portal energético. Ahora, eso también puede ser utilizado como 111, que también es un portal energético y que es una secuencia numérica. ¿Qué otra secuencia numérica es importante? Para mí una de las más importantes es todo es posible. Todo. Todo lo que yo pido en mi mente, en mi corazón, lo que pido desde la razón y desde la mente, yo creo que debería de ser posible. Y eso tiene un número, tiene una secuencia numérica. Y es el 5-2-0. Si, por ejemplo, yo quería hacer un viaje a Monterrey, quería ir al programa del Dr. César Lozano, el placer de vivir. Y yo decía, todo es posible, 5-2-0. Yo voy a estar con el Dr. César Lozano en su programa porque todo es posible, 5-2-0. Pongo la situación en mi mente, digo dónde quiero estar y digo, todo es posible, 5-2-0. Esa es la secuencia, se llama esa secuencia, todo es posible. Los expertos cuánticos, los expertos en la materia, dicen, y yo opino lo mismo, que es bueno decirlo 17 veces. Que también es un número, un número importante para la ciencia cabalística y para los códigos sagrados. 17 o 45 veces, si tú tienes el tiempo, son números de repeticiones que quedan grabadas en la mente subconsciente y en la mente consciente. 5-2-0. Dices lo que deseas tanto, 5-2-0. Y eso te va a ayudar mucho a que atraigas eso que tanto, si es una persona, también dices 5-2-0. Todo es posible, 5-2-0. Ahora, si tú quieres dinero, le puedes agregar 5-2-0 y necesito en este momento 50 mil pesos. 7-1-4. Solución inmediata. 7-1-4. Vamos agregando. 5-2-0 porque todo es posible y luego le agregas 7-1-4. Porque es la solución inmediata. Y le puedes agregar 7-7-7 que es dinero inmediato. Y ahí le agregas la cantidad en tu mente. O sea que la secuencia quedaría 5-2-0, 7-1-4. Y 7-7-7. 7-7-7. Qué numererío, Dios mío. Pero, te puede funcionar. Funciona esto. Excelente. Bueno, si usted cree en eso, Andele, empiécele. Piense con el 5-2-0 que es todo es posible. Piensas, es bronca de lana, le agregas el 7-1-4 y luego dices 7-7-7. Todo es mental. Lo dices en tu mente y repites la secuencia. Recuerde, señora, que la secuencia se repite 17 o 45 veces, señor. ¿Sí? 17 o 45 veces recomendado por los códigos sagrados que se utilizan. Por ejemplo, mucha gente. A mí me pregunta mucha gente, ¿cómo hago para ganar en el casino? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es el código sagrado de ganar en el casino? No le des ideas a las señoras que están, señores, en el casino. A ver, diles, ándale. ¿Cómo le hacen para la maquinita? Sí, para la maquinita es el 199. Repítelo 45 veces. No, pues ya, 45 veces. Mejor quédese en su casa repitiendo. ¿149? No, 199. 1-99, código sagrado para ganar en el casino. 1-99 en el código sagrado para ganar en el casino. 45 veces. 45 veces. Ahí mientras está jugando. Y me invita, ¿eh? Ah, bueno. Si a alguien le funcionó, invite al príncipe a comer mínimo. Claro. ¿Cuántas 45 veces? Repite el número. 45 veces, 1-99. Los códigos sagrados se dicen 1-99 o 199 o 1-99. Como tú lo quieras decir. Las secuencias numéricas que también me gustan se dicen número por número respetando los espacios. Él es el príncipe de los sueños. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. Bueno, esta es una recomendación. Acuérdese que El Placer de Vivir es un menú. Sírvase si quiere. Y si no, todas las recomendaciones que he dado anteriormente, que ya las escuchaste, espero que las apliques. Síguelo en el Instagram. Es la única red social que él tiene. El Príncipe 2017. Así lo encuentras. El Príncipe 2017. El Príncipe de los sueños. Jean Carlos, gracias. Un placer. Una pausa. No te vayas. Estás en El Placer de Vivir. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños. O levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Vamos con el segmento Por El Placer de Estar Conectado con el señor Joel Garza, que le encantan las plantas. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, me preguntaron ahora en estos tiempos cómo podemos cuidar las plantas. Y con el ajetreo y el ritmo de vida que llevamos, muchas personas las descuidan. Y encontré algunas aplicaciones que te dan opciones y te dan recordatorios para que tú las puedas cuidar. Vamos con El Placer de Estar Conectado con Joel Garza. Por El Placer de Vivir. Presenta. Por El Placer de Estar Conectado. Con Joel Garza. Gracias, doctor. Qué gusto saludar a los amigos que están en Sintonía de Por El Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy contigo compartiendo tu información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Yo sé que el ajetreo de la rutina diaria y la falta de tiempo suelen conseguir que nos olvidemos de que toca regar las plantas o que no le prestemos la atención suficiente. Bueno, por suerte, ahora la tecnología ha conseguido que existan aplicaciones que hablen por ella. Y es que existen en el mercado numerosas aplicaciones que no solo nos recuerdan cuando toca darles una refrescada, cuando les toca que tú le agregues agua o echarles algún fertilizante. También nos ofrecen información detallada sobre nuestras plantas y, sobre todo, que nos ayuden a reconocer enfermedades que puedan afectarlas. Así que pongan atención porque te voy a compartir algunas aplicaciones que están en el top que pueden ser de utilidad para ti. Hay una que se llama Plant Care Remainder. Plant Care Remainder. Esta aplicación permite que tú puedas estar siempre al tanto del estado de las plantas y también nos recuerda que tú las tienes que regar a tiempo. Y para ello, tú puedes crear perfiles individuales para cada una de las macetas que tengas en el diferente espacio donde tú vives. Y esta aplicación no solo nos alertará, sino que también al momento de abrirla, de todo lo que haya que tener en cuenta, también nos va a permitir visualizar gráficamente con un espacio que viene dentro de la aplicación, en la pantalla principal de nuestro smartphone, en qué estado se encuentran las plantas. Esta aplicación es completamente gratis, es solamente para Android. Pero para aquellas personas que les interesa algo similar, pero tienen el sistema iOS, descarguen esta aplicación que se llama Regar Plantas. Water Bot. Así la vas a poder encontrar. Como quieras, se las comparto dentro de mis redes sociales. Si tú buscas una aplicación parecida a la que te comenté anteriormente, pero más sencilla, la única función de esta aplicación que se llama Water Bot es recordarnos cuando necesitamos regar nuestras plantas. Y de este modo, la aplicación nos avisa mediante notificaciones cada vez que necesiten atención. Y esto aparte permite configurar los recordatorios a determinadas horas y crear avatars para cada planta. Eso me encanta porque lo único que nosotros tenemos que hacer es acercar, descargar esta aplicación y acordarnos es de marcar la planta como regada. Una vez que lo hayamos hecho, esta aplicación te va a dar diferentes opciones y una diferente gama de variedad que viene dentro de esta aplicación. Es completamente gratis, no contiene anuncios y está disponible tanto para Android como para iOS. La aplicación se llama Water Bot. Yo soy Joel Garza, búscame en redes sociales como arroba joelgarza-bajo. Ese es mi Instagram y en Facebook me buscas como joelgarzaoficial. Sigue disfrutando tu día, es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. Interesantes aplicaciones para quienes somos amantes de las plantas, de la naturaleza, me encantaron. Gracias Joel. Y ya nos vamos. Gracias a la gente que se pone en contacto directo conmigo a través de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, arroba DR César Lozano o en Facebook Doctor César Lozano Cuenta Verificada. Cada día somos más en esta comunidad, en la comunidad de las redes sociales. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. ¡Ahí está listo para腐xов! ¡Ahí está listo para motivation! ¡Ah! ¡Gracias!